En Cadena Dial, atrévete, con Javier Cárdenas. Sí. Buenos días, el señor José Antonio. Sí, dígame. Hola, buenos días. Le llamamos de aquí, de la central del canal. Ah, sí, dígame. Vamos a ver, soy el encargado de la zona de usted. ¿Encontró usted el problema? Pues mire, la verdad es que, disculpenme que le ha sido vuestra confianza, pero estamos desesperaditos porque no hemos encontrado el programa. Lo hemos notificado el seguro y el apérito tampoco sabe por dónde se anda. Es decir, en el sótano, nosotros nos han aparecido de un mes, mes y medio para acá, unas humedades terribles. Y además, digamos que es una pared por unos seis metros de largo y se lo ha aparecido en el centro. ¿Eso digo? Es unido, claro, a que cuando llegó la factura del... por valor de doscientos y pico euros... Sí, sí, correcta, es la que tengo aquí encima, ahora mismo. Claro, cuando nuestros gastos son de 30 y 35, ahí ya dijimos, bueno, pues esas humedades deben ser por alguna fuga. Pero vamos a ver, yo, señor José Antelo, se lo digo como encargado de zona irresponsable. Yo se lo digo porque esto sigue en consumo y que esto es una dejadez de ustedes y que, claro, ustedes aquí, el problema, se lo digo porque tenemos muchos años en el tema de localización de averías de agua y de pérdidas. Usted está empezando a decir ahora de que hay, bueno, pues una altura de agua y que posiblemente esté filtrada y tal. Eso es un problema de usted, señor. Sí, sí, pero es que no se ardijutan, ¿eh? No sé dónde quiere llegar usted, que yo tengo en la casa hace dos años. Sí, sí, pero es que a mí no me importa el año que tenga usted en la casa. Quiere decir, si yo lo que me importa es que yo mi trabajo sé que lo he hecho bien cuando he llegado allí porque tengo una orden de mi jefe superior de la cual que me han comentado qué tal este señor, digo, bueno, pues este señor es que no... Si, nosotros no hemos encontrado fuga cuando hemos ido. Entonces se lo digo para que ustedes cuando protesten, protesten ustedes con conciencia y sabiendo lo que tiene que hacer ustedes protestar. No es que estoy harto de mucho pijo de esa zona, ¿me explico? Creo que no son ni maneras, ni formas, ni educación. No, pero yo perdóneme, perdóneme un segundito. Le voy a remitir una cosa, le voy a remitir, le remito por favor, que si usted por alguna razón tiene algún mal día, alguna cosa, llámeme en otro momento y hablaremos. No, perdóneme, no me cuelgue que le corto el agua, ¿eh? ¿Que le corta usted el agua? Sí, como si le ocurra colgarme el teléfono, le corto el agua y no le doy el agua hasta que a mí no me dé la gana porque soy el que manda en esa zona. Si le estoy diciendo que estoy harto de pijos en esa zona es porque son ustedes los primeros que han creado problemas con nosotros. Y usted está muy educadito ahora y está usted muy fino pero porque sabe que le puedo cortar el agua y le puedo joder pero para muchos días. Así que cuidadito, ¿eh? Muy bien. No, no, muy bien, no. Cuidadito que te duchas con agua mineral, ¿eh? Sí, sí. ¿Algo más? ¿Qué quiere decir usted? No, algo más, no, que voy allí y te rompo las cañerías, si me da la gana. Estoy ya muy harto. Habéis comprado un chalé hace poco y os pensáis ahora que porque habéis comprado el chalé que es que hay que estar arrodillándose a vosotros. No, en absoluto. Ah, bueno, pues tienes una pérdida, sé dónde la tienes y esta si quieres te la hago fuera de mi trabajo y te la soluciono. Bueno, tanto que vas de chalé, de chalé. Dios, que estamos muy hartos de vosotros ya, que han venido muchas quejas de esa zona. Bueno, sí que el culpa tenemos y el demás. Bueno, pues entonces cuidadito y de usted. Pero, ¿cómo? Que de usted, que soy yo encargado. Estamos ya muy hartos de tanto pijote, tanto y rollo. Lo que tenéis que hacer es pagar las cuentas si gastáis agua. Que tenéis chalé, tenéis césped, tenéis plantas, regarlas y pagarlo. ¿De acuerdo? Sí. Y ahora si quieres me haces un pliego de descargo. Te voy a pasar un momentito con cobros. Listo. Tanto pijo. ¡José! ¿Qué? ¡José! ¿Ha colgado? Mira a ver dónde está, a buscarle por ahí. Vamos a buscarle. Vamos a buscarle que se ha chinado. A ver si nos coge el teléfono. Venga, que le voy a saludar, hombre, a este pijito. ¿Qué te va a saludar, Isidro, hombre? ¿Sí? ¡José! ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Día. Que te están gastando tus compañeros en este mismo momento una broma telefónica en el curro. Venga, bueno, son unos cab... Son unos cab... Son unos cab... Menos mal, macho, que te mete en plan, porque te iba a decir de todo, chaval. Te iba a decir de todo, que andas en plan de pijos, cab... Pijos, no sé qué, he dicho, no puede ser, es imposible. Y que me haces meter un puro, uy, digo, es imposible, no puede ser. Pero ha estado muy bien, ha estado muy bien. Venga. Gracias, sí, sí. Un besote muy grande a todos. Igualmente. Venga, hasta luego. Adiós. Chao, 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 chao. Ay, paga nada más. Cada mañana. En Cadena Día. Ay, paga nada más.